Yo nací en este país que sabe a caña y algodón que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños pobres y albidón y un deudado con los mismos que se lo llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón llenos de coraje y de ternura llenos de pasión Yo nací en este país que va por alegrías y dolor con quien termina y con ganancias que nos roban la ilusión que no le teme al poder y que no se deja derrotar que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací en este país que a veces me echa para atrás a veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, de que aprendí a caminar Aquí te conocí y aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón llenos de coraje y de ternura llenos de pasión Yo nací en este país que va por alegrías y dolor Con quien termina y con ganancias que nos roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací aquí Yo nací aquí Si tengo que alejarme Y caminar lejos de ti Te llevo en mis palabras, en mi manera de amar Te llevo en mis sentidos y en mi forma de cantar Yo nací en este país que va Con alegrías y dolor Con gente linda y con ganancias que nos roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar Que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí 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 En este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país de niños, pobres y albidón, de un deudado con los mismos que se lo llevaron todos Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura Lenos de pasión, yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con quien termina y con canarias que nos roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar Pero yo nací aquí, de que aprendí a caminar, aquí te conocí y aquí me enamoré de ti Este país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura Lenos de pasión, yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con quien termina y con canarias Lenos de pasión, yo nací en este país que nos roban la ilusión Que no le teme al poder y que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar Yo nací aquí Yo nací aquí Yo nací allí Yo nací aquí 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 Yo nací aquí